Cartas, y si suena así Dice al día Que te di por ti He mandado Me encargas el amor Pero alguna Tras contestación Dice al día El brinco es traer ¿Dónde se quedó? Yo sigo aquí De mi corazón Aucí la solución Si todo lo peor Olvidaste de ti Yo no fui nada Y también está, llorabas por mí cuando me recordabas Los lágrimas no caro, las cartas Es que quizás me hice o rompiste ¿Dónde este amor que me cruce y lloró? ¿Dónde se quedó? 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 Están más mojadas las cargas, es que quizás leíste o rompiste. ¡Suscríbete al canal!